Tus piernas temblaban de los movimientos básicos de lo que es el Taekwondo Taekwondo es un arte marcial coreano desarrollado para defensa propia y también es un deporte olímpico muy famoso en el mundo van a ser la demostración de estos movimientos básicos que sirven justamente no solamente para lo que es el combate sirve también para mejorar su conducta, su disciplina, su respeto y sobre todo la cortesía que se debe de mantener a pesar de que son deportes o artes marciales que implican la pelea vamos a ver un poco de esto Muy bien, muchísimas gracias Elio uno de los principales objetivos de Vivium Sion es también transmitir y motivar a las personas que nos están viendo a que realicen actividad física y a su vez también para que motiven a sus hijos a sus nietos, a sus sobrinos a que incursionen en las diferentes disciplinas que existen así que, ¿qué nos tienes preparado el día de hoy Elio? Hoy van a ser unos movimientos básicos propios del Taekwondo tradicional que se enseña a nivel mundial estos movimientos son los que forman realmente a un taekwondoista van a haber movimientos, posiciones, bloqueos, utilización de manos así mismo van a ser lo que es el honsinsul el honsinsul es un sistema de ofensa y defensa personal que le permite a una persona eventualmente defenderse contra un atacante o un agresor muy bien, perfecto, empezamos entonces la cortesía es algo muy importante dentro de las artes marciales con eso garantiza el respeto a la vida, el respeto a las personas cada movimiento está diseñado para defender y atacar a la vez en una posición estática que luego comienzan a desplazarse en diferentes direcciones, hacia el frente, hacia atrás muy interesante, súper interesante, bastante concentración, ¿no? muchísima concentración totalmente, sí, eso es lo que le permite desarrollar engramas neuromusculares para poder usarlo en un momento dado hasta que esta acción se vuelva natural en su cuerpo perfecto, cuéntanos un poquito Elio sobre los beneficios los beneficios que puede tener un niño en caso de que practique esta disciplina algo muy importante en el niño son las actitudes ahora que muchos de los niños son de alguna forma son amenazados o agredidos verbal, psicológicamente por otros niños o niñas lo que hace el niño es tener una buena actitud frente a esto se le enseña también a que debe de respetar los órganos regulares de su institución y avisar debidamente a sus profesores, maestros o padres de familia informarle de la situación antes de proceder a utilizar una de las técnicas marciales perfecto, perfecto ¿nos puedes contar un poco de lo que están realizando ahora? esto se llama Honsinsul los jóvenes o los niños aprenden cómo defenderse de posibles ataques, agresiones todos los golpes son dirigidos a zonas vitales para poder neutralizar a un oponente perfecto utilizan brazos y piernas totalmente, el taekwondo es un arte marcial integral, competitivo muchos de los jóvenes aquí son seleccionados y preseleccionados de la provincia de la Azuay en lo que es taekwondo tenemos competidores de nivel internacional como es David Delgado y Ismael Iñiguez que han participado en varios eventos internacionales con resultados muy positivos para la provincia y el país muy bien el control de estas técnicas que en un momento pueden ser letales se lo da con la práctica constante de los movimientos entonces el joven no necesita agredir más allá de la neutralización si, si, es una neutralización lo que están haciendo ahora más que, no tiene que ver con agresión totalmente, la agresión está fuera del corazón y del espíritu del taekwondo el objetivo es llegar a la armonización y evitar el conflicto contra otras personas perfecto, desde que edad tu recomiendas que pueden practicar esta disciplina deportiva desde los cuatro años como temprana edad con esto se le puede al chico enseñar todas estas normas de conducta de etiqueta y de cortesía sobre todo muy bien también pueden integrarse personas de cualquier edad ¿no? pues nunca es tarde para empezar el taekwondo es para toda la vida general Choi Hong-hee, creador de este sistema indicaba que pues esto fue diseñado para el bienestar y salud de las personas muy bien, perfecto van a hacer ahora unos rompimientos para demostrar el poder del taekwondo ah, muy bien, vamos a hacer unos rompimientos rompimientos, que son el kyo pak que van a ser rompimientos de habilidad y de destrezas perfecto, prepárense amigos ahora se vienen unos rompimientos que van a realizar los alumnos de la academia vamos, nos ubicamos, perfecto cabe notar que la práctica puede ser incluso para niñas, señoritas, mujeres que independientemente de sus habilidades y destrezas pues también necesitan tener una práctica que les dé seguridad claro, claro que sí muy bien muy bien Isabel Centeno realizará un tipo de técnica llamada, ¿sí? que normalmente se utiliza para golpear zonas o puntos vitales a nivel del cuello muy bien muy bien, muchísima concentración y también tiene que ser el golpe, se puede decir preciso muy preciso ya que ataca zonas vitales este momento vamos a hacer una demostración con David Delgado perfecto que es cinturón negro Tercer Dan de la Federación Internacional denominada Kuki Wong muy bien él es un practicante, él empezó de muy pequeño a los 5 años de edad tiene una condición y una actitud que le va a demostrar su disciplina y confianza que tiene en la práctica y en su maestro se va a demostrar en este momento perfecto un ejercicio que se llama Nerio Begui vamos a usar un sable real nosotros practicamos Kundo el Kundo es un arte marcial donde te enseñan a manejar el sable o el cuchillo ¿sí? con el fin de conocer el arma para poder en su momento defenderse de este tipo de agresión con un arma cortante, ¿sí? punzo cortante ya, perfecto, perfecto ¿sí? procedemos entonces acá la cabeza y el otro lado así es la cabeza para allá así, los pies al lado correcto así está es importante la concentración la concentración se logra a través de la respiración nosotros le denominamos Dan Jung Ho 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 vac asociado con los elementos de la naturaleza, como es la tierra, la madera, el fuego, el agua. Entonces, estos elementos se fusionan. Muy bien, muy bien. Usted podrá notar que no ha sido lastimado de ninguna forma. El sable sale a una velocidad increíble, con un filo extremadamente letal. Sin embargo, está en uno el respeto por la vida, el respeto por el ser humano y la armonía y la paz que debe reinar en estas artes marciales. Muchísimas gracias, Delio, por esta increíble demostración. Ahora, van a hacer una última presentación que se llama, o denominamos punze. Punze es el alma del taekwondo de las artes marciales. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, está en uno respetar la vida y al ser humano. Tener siempre el principio de bondad y justicia. Antes de enseñarle a una persona a pelear, hay que enseñarle a respetar. Tener mucho cuidado. Perfecto. Van a realizar un punze. Un punze ayuda a estabilizar y armonizar a la persona. Te ayuda a integrar los movimientos de forma natural para que los puedan utilizar en alguna situación de ofensa o defensa personal. Perfecto. Cada punze está diseñado para un tipo de ataque. Tanto a su cuerpo, para defenderse y atacar al mismo tiempo. En las artes marciales siempre se produce un grito. Este grito llamado ki-hop es lo que ayuda a centrar las emociones en el bajo vientre, conocido como tan-yong. Ayuda también en la fuerza. Una fuerza interna. Perfecto. Donde su espíritu se concentra, se une a su fuerza física. Perfecto. Eso es las demostraciones que hemos hecho. Muchísimas gracias. Por Anguido Yang. Y que nos visite en un momento para que también sea parte de esta práctica. Muchísimas gracias, Elio. ¿En dónde pueden visitarte, por favor? En la Paseo de los Cañaris y Abelardo Montalvo, segundo piso esquina. Nos pueden encontrar y nos pueden visitar. Con mucho gusto estamos para atenderles. Perfecto. Muchísimas gracias, chicos, por su visita. Un aplauso para todos ustedes. Y que sigan adelante. Muy bien. Ahora vamos a un corte y seguimos con más de Vive Usión. En la Paseo de 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 la Paseo. Gracias por ver el video